Escucha, soldado. Gana aquí y volverás a tomar. ¡Venicia! ¡Venicia! Líquidalos o captura el objetivo. Líquid. Líquid. Líquid arriba. 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 ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! ¡Casa aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Listo! ¡Sacúdete un poco! ¡Sacúdete un poco! ¡Atención! ¡Sacúdete un poco! 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 ¡Mierde! Gracias por ver el video.